Nosotros, hermanos, tenemos sed en tu presencia, Padre, tú eres todo poderoso, tres veces santo, mil veces santo, eres el poderoso, mil veces santo, eres el poderoso, mil veces santo, eres el poderoso, aleluya, te aboramos, Amén, aquel que es tan sufrido, que habita de lucida, sensible, Dios todopoderoso, los ángeles te encantan, Dios todopoderoso, aquel, aquel que es tan sufrido, que habita de lucida, sensible, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, que habita de lucida, Dios todopoderoso, que habita de lucida, Dios todopoderoso, que habita de lucida, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!